un saludo muy cordial mis apreciados amigos y amigas en este día vamos a estudiar nuestro último tema de la serie conflicto cósmico es el tema número 8 en esta serie pero antes de hacerlo queremos pedir la bendición del señor así que les invito a inclinar sus rostros conmigo para orar padre celestial venimos ante ti en este día para pedir tu presencia en este lugar abre mentes abre corazones para que podamos comprender y recibir la palabra de verdad te damos gracias de antemano por tu presencia te lo pedimos en el precioso nombre que es sobre no todo nombre el nombre de jesús amén en nuestro último tema estuvimos estudiando en cuanto la obra del señor jesucristo en el lugar santísimo del santuario celestial y el cierre de la puerta de la gracia quiero repasar un poco a los pasos en la obra del señor jesucristo jesús ahora está sirviendo como sumo sacerdote en el santuario celestial es decir nosotros nos arrepentimos confesamos nuestros pecados y confiamos en jesús jesús nos perdona el pecado y lo mete al santuario por medio de su sangre está cubierto por su sangre eso es lo que está haciendo jesús pero jesús desempeña otra obra en el lugar santísimo también está desempeñando una obra de juicio primero juzga a los que primero vivieron sobre la tierra terminando con el juicio de los vivos se examinan sólo los casos de aquellos que profesaron el nombre de cristo jesús porque esos son los que cristo se va a llevar al cielo cuando él regrese a esta tierra en poder y gloria después que haya sido juzgado el último caso la última persona que profesó a cristo jesús como salvador personal se va a cerrar la puerta de la gracia la puerta de la oportunidad todos los casos están decididos el reino de cristo que se compone de sus súbditos está completo y entonces comenzará el tiempo de angustia cual no se ha visto jamás en la historia del planeta durante este periodo caerán las siete posteras plagas pero no tocarán al pueblo de dios la biblia dice no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada al final de la gran tribulación al final del derramamiento de las plagas el señor jesucristo regresará en poder y gloria para dar su recompensa a los que fueron hallados ante el proceso del juicio lo que queremos contestar en nuestro tema de hoy es que sucederá después de la segunda venida del señor jesucristo en poder y gloria que sucederá durante los mil años y que ocurrirá después de los mil años quiero mencionarles que durante los mil años todos los impíos de todas las épocas estarán muertos en el planeta tierra algunos habrán sido destruidos por la segunda venida de jesús otros habrán muerto antes de la segunda venida de cristo pero todos los impíos estarán muertos ahora esta muerte no es su castigo por el pecado esto es la muerte pero el castigo por el pecado es la muerte segunda es decir cuando los impíos mueren ya sea antes de la segunda venida o al momento de la segunda venida ese no es el castigo por su pecado la primera muerte no satisface las exigencias de la ley es la muerte segunda según veremos ahora podríamos preguntar por qué razón es que los impíos quedan muertos en el planeta tierra durante los mil años la respuesta que vamos a hallar es que durante los mil años se va a hacer un juicio investigativo de satanás sus ángeles y de los impíos se van a abrir los libros se va a ver la biografía de cada uno como rechazaron a cristo jesús como su salvador personal o como profesaron a cristo pero en realidad eran hipócritas porque no amaban en verdad a jesús es decir durante los mil años el pueblo de dios los salvos van a poder ver y entender por qué es que ciertas personas no están en el cielo hay personas que aparentemente fueron muy buenas en esta vida pero que no estarán allí así que dios quiere revelarle a sus hijos al igual que todos los seres del universo por qué razón cada individuo que se perdió quedó en el planeta tierra muerto es decir durante los mil años se va a realizar una obra de juicio el juicio de satanás sus ángeles y los impíos y los que van a juzgar son los salvos los que se fueron en la segunda venida con jesús ahora alguno preguntará pastor cómo sabe usted eso de dónde saca esa idea vamos a primera de corintios el capítulo 6 y el versículo 1 al 3 corintios el capítulo 6 y el versículo 1 al 3 a donde el apóstol pablo claramente dice que los santos van a juzgar al mundo es decir a los mundanos y van a juzgar también a los ángeles dice allí el apóstol san pablo se atreve alguno de vosotros cuando tiene otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo fíjense los santos van a jugar un papel para juzgar al mundo lo dice el apóstol san pablo no sabéis que los santos han de juzgar al mundo está hablando de los mundanos es decir de los perdidos los que no recibieron de verdad a jesús pero no sólo al mundo porque sigue diciendo lo siguiente y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuánto más las cosas de esta vida ahora estos versículos nos indican que los santos van a juzgar al mundo van a juzgar a los mundanos y van a juzgar a los ángeles ahora la pregunta clave cuáles ángeles no puede ser los ángeles fieles porque los ángeles fieles no necesitan ser juzgados tiene que referirse a los ángeles impíos los que se van a juzgar es decir los salvos van a juzgar a los mundanos que se quedaron muertos en la tierra y van a juzgar a satanás y a sus ángeles van a hacer un juicio de investigación se van a abrir los libros y van a ver los registros de cada uno de los que se quedaron aquí en el planeta ahora debo enfatizar un punto este juicio es un juicio de auditoría es decir ningún caso va a cambiar como resultado de este juicio investigador durante los mil años el propósito de este juicio es revelarle a los seres celestiales y a los salvos porque ciertas personas no fueron al cielo se va a demostrar que dios fue justo en dejar en esta tierra a todos los que se perdieron podremos certificar en los registros que dios actuó correctamente en cada uno de los casos es decir durante el milenio los jueces serán los salvos y los que serán juzgados serán satanás y sus ángeles y los ahora sobre la pregunta será que hay evidencia bíblica de que este juicio se va a realizar durante los mil años como no note lo que dice en apocalipsis el capítulo 20 y el versículo 4 y 5 hemos visto quienes van a ser los jueces los santos los salvos ya hemos visto a quienes van a juzgar van a juzgar a los ángeles satanás y sus ángeles y al mundo es decir a los impíos pero cuando es que va a pasar este juicio apocalipsis 24 y 5 lo explica y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar salvos según el apóstol san pablo y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de jesús y por la palabra de dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con cristo mil años fíjense aquí dice que los que murieron los que fueron decapitados porque no adoraron la bestia ni su imagen ni recibieron la marca esto es al final de la historia dice que vivieron porque estaban muertos y reinaron con cristo mil años y el texto dice que se les dio la facultad de juzgar es decir los fieles de dios son los que van a juzgar durante los mil años y luego nos dice en el versículo 5 en cuanto a los otros muertos los muertos que fueron infieles dicen el versículo 5 pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran mil años ahora fíjense entonces cómo es este asunto segunda venida los muertos en cristo resucitan se unen con los que estaban vivos suben a las nubes para ir con jesús al cielo para estar allí mil años se les da la facultad de juzgar de juzgar a los ángeles malos y de juzgar también a los impíos eso es lo que sucede durante los mil años los otros muertos que son los impíos según el texto no vuelven a vivir sino hasta que terminen los mil años notemos apocalipsis 20 y el versículo 11 y 12 a donde se describe el proceso juicio en el cielo durante el período de los mil años porque en primer de corintios 6 sencillamente nos dice que los santos van a juzgar al mundo y a los ángeles pero no nos describe el proceso en el texto de apocalipsis 20 dice que ese juicio lo van a hacer los santos durante los mil años pero no nos describe el proceso pero en apocalipsis 20 11 y 12 se da el proceso que se va a seguir en ese juicio va a ser un proceso muy ser un proceso muy semejante al proceso que se siguió en juzgar a los que se salvaron dice allí apocalipsis 20 y el versículo 11 y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos estos son los que quedaron en el planeta tierra los muertos que resucitan después del milenio dice vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante dios y los libros y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras ahora aquí dice que los muertos estaban parados delante de dios la clave es cómo puede pararse un muerto delante de dios si está muerto algunas personas creen que es el alma de la persona que se para delante del trono de dios pero según estudiamos en nuestro tema anterior los salvos antes de la segunda venida comparecen ante el juicio a través de los registros de su vida inclusive los que murieron por ejemplo adán cuando el nombre de él se llama en el juicio antes de la segunda venida no es adán en persona el que comparece ante el tribunal de cristo sino que a través de los registros la biografía completa de adán que dios guarda en el cielo en ese momento se examina la vida de adán el registro fue hecho mientras estaba vivo y entonces se falla de acuerdo a lo que se ve en el juicio de la misma manera durante los mil años los impíos están muertos se paran delante del trono de dios no en persona sino que se paran delante del trono de dios a través de los registros de su vida fíjense que dice vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante dios y los libros fueron abiertos es decir los muertos están parados a través de los libros y dice y otro libro fue abierto y entonces son juzgados conforme a las obras que están escritas en los libros no están los muertos en persona allí sino que los muertos son juzgados a través de sus registros quiero leerles una cita muy significativa que encontramos en el libro primeros escritos páginas 290 y 291 dice ahí después vi tronos en los cuales estaban sentados jesús y los redimidos son los tronos que mencionamos de apocalipsis 20 versículo 4 al 6 los santos reinaban como reyes y sacerdotes de dios ya leímos eso en la biblia en unión con los suyos juzgaba cristo a los impíos muertos ya vimos eso también en la biblia comparando sus acciones con el libro del estatuto la palabra de dios y fallando cada caso según lo hecho con el cuerpo después ahora fíjense primero viene la investigación luego dice después sentenciaban a los impíos al castigo que debían sufrir de acuerdo con sus obras y quedaba escrita frente a sus nombres en el libro de la muerte así que fíjense hay una frase investigativa cuando se abren los libros se examina la vida de las personas que se quedaron en el planeta luego de acuerdo a sus obras se pronuncia sentencia y veremos que la sentencia se ejecuta cuando el señor jesucristo venga después del milenio y después que sean destruidos los impíos con fuego ahora sigue diciendo lo siguiente esta cita también satanás y sus ángeles fueron juzgados por jesús y los santos eso lo dice primero 46 juzgaremos a los ángeles el castigo de satanás había hecho más terrible que el de aquellos a quienes engañó su sufrimiento había de ser incomparablemente mayor porque es que todos los pecados según vimos de los justos serán colocados la responsabilidad será colocada sobre la cabeza de satanás sobre la cabeza de azacel él tendrá que sufrir el castigo final por eso por eso es que la autora dice su sufrimiento había de ser incomparablemente mayor que a el de aquellos a quienes satanás engañó finalmente dice después de perecer todos los que fueron engañados por él satanás iba a continuar viviendo para sufrir mucho más tiempo es decir satanás es el que más largo va a sufrir la gente va a sufrir de acuerdo a sus obras algunos tuvieron obras peores que otras todos son condenados porque no recibieron a jesús pero el grado de culpa difiere de acuerdo a sus obras ahora surge la pregunta qué es lo que está en los libros que condena a los impíos en apocalipsis 21 y el versículo 8 nos dice qué es lo que se encontraba en los libros dice pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda toda esta lista de pecados son violaciones de los diez mandamientos abominables incrédulos cobardes homicidas fornicarios hechiceros idólatras mentirosos todas son violaciones de los mandamientos de dios así que encontramos que estas obras son las que estaban en los libros que condenaron a los impíos así que para resumir durante los mil años los salvos estarán en el cielo tanto los que estaban vivos cuando cristo vino y los que murieron y resucitaron arrebatados en las nubes van al cielo reinan con cristo mil años durante ese tiempo también juzgan a satanás y a sus ángeles juzgan a los impíos investigan los casos dictan sentencia contra satanás y sus ángeles contra los impíos conforme a sus obras pero los impíos quedarán muertos y satanás y sus ángeles quedarán atados en esta tierra durante los mil años ahora el propósito de este juicio como les mencioné es convencer a los seres celestiales y convencer a los salvos que dios obró perfectamente bien con absoluta justicia en condenar a todos los que se quedaron en el planeta el propósito de esta fase del juicio no es informar a dios porque dios ya sabe todas las cosas el propósito es informar al universo para que todos confiesen que dios obró bien en cada caso en llevarse al cielo los que se salvaron y en condenar a la muerte eterna aquellas personas que rechazaron a jesús ahora hasta este punto han sido convencidos todos los seres celestiales de que dios es amoroso y es justo han sido convencidos los salvos porque han visto los registros pero falta aún un grupo por convencer todavía los impíos y satanás y sus ángeles no han visto los registros y por lo tanto después de los mil años dios nuevamente vamos a encontrar va a abrir los libros y le va a revelar a los impíos quienes han resucitado y a satanás y a sus ángeles los mismos registros que vieron los salvos durante los mil años y vamos a encontrar que cuando los impíos y satanás y sus ángeles vean los registros ellos van a decir dios nos contó la justicia nos dio la oportunidad de salvarnos no quisimos aceptar la salvación dios es justo ha decidido pero me estoy adelantando un poco al tema así que vamos a mirar ahora los eventos que ocurren después de los mil años recuerden durante los mil años se ha realizado el juicio celestial de satanás sus ángeles y los impíos se ha investigado la evidencia se han mirado sus obras se ha dictado sentencia contra cada uno según sus obras después de los mil años ahora van a suceder ciertos eventos muy significativos para convencer a satanás a sus ángeles y a todos los impíos en cuanto a la justicia de dios vamos a mirar la secuencia de eventos después de los mil años el primer evento es que el señor jesucristo desciende del cielo con poder y gloria con sus santos esta no es la segunda venida la segunda venida fue cuando cristo arrebató a los justos a las nubes para llevárselos al cielo pero después de los mil años jesús regresa podríamos decir que es la tercera venida de jesús regresa con todos los santos que él se llevó cuando fue al cielo en la segunda venida vamos a leer sacarias 14 y el versículo 4 y el versículo 5 dice allí y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está en frente de jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte la otra mitad hacia el sur y huiréis al valle de los montes porque el valle de los montes llegará hasta asal huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de usías rey de judá es decir los pies del señor van a descansar sobre el monte de los olivos el monte de los olivos se va a romper se va a rajar y allí se va a formar una gran llanura y la llanura es para darle cabida a la nueva jerusalén la santa ciudad noten lo que dice la última parte del versículo 5 y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos así que esta es la venida después del milenio Jesús se ha llevado a su pueblo al cielo así que esto dice que el señor Jesucristo vendrá a la tierra con todos sus santos partirá el monte de los olivos se abre una gran llanura con el propósito de dejar que descienda sobre ese lugar la santa ciudad el siguiente evento después del milenio es que ahora van a resucitar todos los impíos que estuvieron muertos durante los mil años eso se encuentra en el libro de Apocalipsis el capítulo 20 y el versículo 13 Apocalipsis 20 y el versículo 13 dice y el mar entregó los muertos que había en él es decir los muertos ahora están resucitando el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades el Hades es el sepulcro la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos así que fíjense los que murieron en el mar y los que murieron en la tierra y fueron sepultados dice aquí que resucitaron la tumba entregó a los muertos resucitaron y luego dice fueron juzgados cada uno con sus obras es decir los impíos después de los mil años van a resucitar y entonces se van a abrir los libros y van a ser juzgados conforme a sus obras los registros que vieron los salvos durante los mil años ahora lo van a ver los impíos Satanás y sus ángeles como lo dijera el apóstol San Pablo en el libro el conflicto de los siglos página 664 encontramos una descripción clara de este momento cuando resucitan todos los impíos y antes de leer esa se va a recordarles que Apocalipsis 25 dice los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieron los mil años es decir los impíos según Apocalipsis 20 no resucitan sino al terminar los mil años ahora vamos a ver cómo es la escena fuera de la santa ciudad cuando resucitan los impíos conflicto de los siglos página 664 dice allí hay reyes y generales que conquistaron naciones hombres valientes que nunca perdieron una batalla guerreros soberbios y ambiciosos cuya venida hacía temblar reinos la muerte no los cambió al salir de la tumba reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaran se levantan animados por el mismo desayunista que los dominaba cuando cayeron la parte que especialmente me interesa en esta cita es donde dice la tumba reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaran es decir cuando ellos murieron cesaron sus pensamientos cuando ellos vivieron de nuevo comenzaron sus pensamientos a donde dejaron cuando murieron porque Dios les va a devolver el registro que él tiene en el cielo les va a devolver su identidad personal así que ahora todos los impíos de todas las épocas resucitan y entonces desciende la santa ciudad nueva Jerusalén sobre la llanura que fue hecha por los pies cuando se posó sobre el monte de los olivos eso se halla en apocalipsis 21 y el versículo 2 se dice y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido es decir la ciudad santa desciende ahora en el lugar a donde se posaron los pies del Señor Jesucristo nos dice en apocalipsis 20 y el versículo 7 al 9 cuando los mil años se cumplan es decir cuando terminen los mil años Satanás será suelto de su prisión y debemos entender qué significa eso cuando los impíos están muertos Satanás está atado porque no tiene nadie quien engañar pero cuando los impíos resucitan Satanás es desatado de su prisión porque ahora ha regresado su poder y puede engañar porque tiene personas a quienes engañar así que dice cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a Gog y a Magog a fin de reunirlos para la batalla el número de los cuales es como la harina del mar y quiero que noten que cuando los impíos rodean la ciudad ya la ciudad ha descendido a la tierra porque dicen el versículo 9 y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió es decir lo que hemos visto es que Cristo desciende sus pies rajan el monte de los olivos se forma una gran llanura en esa llanura va a descender la santa ciudad pero antes de eso resucitan todos los impíos de todas las épocas luego la ciudad desciende sobre esa llanura hecha por los pies del Señor Jesucristo los impíos todos ahora rodean la santa ciudad el próximo paso es que el Señor Jesucristo con los salvos entra en la santa ciudad y se cierran las puertas y entonces es que Satanás comienza a organizar a los impíos para un ataque en contra de la ciudad nos dice en Apocalipsis 27 al 9 que acabamos de leer que voy a leer de nuevo cómo será esa preparación para la guerra cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a Gog y a Magog a fin de reunirlos para la batalla el número de las cuales es como la arena del mar y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad de la armada imagínense las tropas fuera de la santa ciudad de los impíos es innumerable es como la arena del mar porque son todos los impíos de toda la historia que están resucitando ahora para formarse y tratar de conquistar la santa ciudad en el libro del conflicto de los siglos página 664 encontramos esta descripción de la preparación para la batalla al fin se da la orden de marcha y las huestes innumerables se ponen en movimiento un ejército cual no fue jamás reunido por conquistadores terrenales ni podría ser igualado por las fuerzas combinadas de todas las edades desde que empezaron las guerras en la tierra es decir hay allí tropas que son del número de todos los soldados que han peleado en todas las guerras de la historia del planeta tierra millones y millones sigue diciendo la cita Satanás el más poderoso guerrero marcha al frente y sus ángeles unen sus fuerzas para esta batalla final hay reyes y guerreros en su comitiva y las multitudes siguen en grandes compañías cada cual bajo su correspondiente jefe con precisión militar las columnas cerradas avanzan sobre la superficie desgarrada y escabrosa de la tierra hacia la ciudad de Dios por orden de Jesús se cierran las puertas de la nueva Jerusalén y los ejércitos de Satanás circunda la ciudad y se preparan para el asalto cuando están preparados para asaltar la santa ciudad el Señor Jesucristo por encima de la ciudad es coronado y se sienta en el trono de su gloria eso lo dice en Mateo 25 31 y 32 cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos así que por encima de la ciudad ahora Jesús se siente en un gran trono blanco el trono de su gloria en el libro del conflicto de los siglos nuevamente se describe este evento espectacular en la página 665 dice entonces Cristo reaparece a la vista de sus enemigos muy por encima de la ciudad sobre un fundamento de oro bruñido hay un trono alto y encumbrado en el trono está sentado el hijo de Dios y en torno suyo están los súbditos de su reino así que Jesús se sienta sobre un trono de oro bruñido y está rodeado de todos los salvos y están dentro de la santa ciudad pero los impíos en ese momento no atacan la ciudad porque ahora es necesario abrir los libros para mostrarle a los impíos los registros de su vida para mostrarle a Satanás y a sus ángeles los registros de sus vidas para que ellos mismos puedan admitir la justicia de su condenación en Apocalipsis el capítulo 20 y el versículo 13 nos habla de ese juicio dice allí y el mar entregó los muertos que había en él es decir resucitan los que murieron en el mar y la muerte y el Hades es decir el sepulcro entregaron los muertos que había en ellos y ahora después que resucitan dice fueron juzgados cada uno según sus obras en visión panorámica cada impío cada ángel impío Satanás contemplarán el registro de sus vidas contemplarán su vida de pecado los excluyó justamente de estar dentro de la santa ciudad reconocerán la justicia reconocerán que Dios ha sido correcto en su forma de hablar con ellos quiero leer nuevamente del conflicto de los siglos la página 666 a donde se describe este juicio cuando se abren los libros en realidad no solamente se va a abrir los libros de cada uno de esos individuos sino que en visión panorámica se va a mostrar toda la historia del planeta tierra y en esa historia se va a mostrar la actividad de cada persona dentro del curso de la historia las decisiones que tomaron en el curso histórico en contra de Dios conflicto de los siglos página 666 apenas se abren los registros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y de la santidad y cuán lejos el orgullo y la rebelión los han llevado en el camino de la transgresión de la ley de Dios las tentaciones seductoras que ellos fomentaron cediendo al pecado las bendiciones que pervirtieron su desprecio de los mensajeros de Dios los avisos rechazados la oposición de corazones obstinados y sin arrepentimiento todo eso sale a relucir como si estuviese escrito con letras de fuego por encima del trono se destaca la cruz no solamente van a ver el registro de sus vidas sino que van a ver toda la historia del plan de salvación Dios delante de ellos va a mostrar toda la historia desde la creación hasta el final sigue diciendo por encima del trono se destaca la cruz y como en vista panorámica aparecen las escenas de la tentación la caída de Adán y las fases sucesivas del gran plan de la redención el humilde nacimiento del Salvador su juventud pasada en la sencillez y en la obediencia su bautismo en el Jordán el ayuno y la tentación en el desierto su ministerio público que reveló a los hombres las bendiciones más preciosas del cielo los días repletos de obras de amor y misericordia y las noches pasadas en oración y vigilia en la soledad de los montes las conspiraciones de la envidia del odio y de la maldicia con que se recompensaron sus beneficios la terrible y misteriosa agonía en el Getsemaní bajo el peso anonador de los pecados de todo el mundo la traición que le entregó en manos de la turba asesina los terribles acontecimientos de esa noche de horror el preso resignado y olvidado de sus discípulos más amados arrastrado brutalmente por las calles de Jerusalén el hijo de Dios presentando con visos de triunfo presentado con visos de triunfo ante Anás obligado a comparecer en el palacio del sumo sacerdote en el pretorio de Pilato ante el cobarde y cruel Herodes ridiculizado insultado y condenado a muerte todo eso está representado a lo vivo ahora fíjense que interesante va a mostrar va a abrir los registros de toda la historia del planeta y cada uno de los impíos va a ver las oportunidades que tuvieron cada uno va a ver cómo los excluyeron del cielo justamente Satanás también va a ver la biografía de su propia vida va a ver los resultados de la obra malévola que él desempeñó durante la historia del planeta cuando finalmente Satanás y sus ángeles y todos los impíos hayan presenciado los registros de los libros es decir toda la historia de la raza humana y las decisiones que ellos tomaron dentro del curso de la historia Satanás sus ángeles y los impíos se inclinarán doblarán la rodilla y confesarán que Cristo es el Señor y que Dios ha sido justo en Isaías 45 23 se hizo ya ese anuncio profético donde dice por mí mismo hice juramento de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada dice Dios que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua Filipenses el capítulo 2 y el versículo 9 al 11 repite las mismas palabras dice después que Jesús murió y sufrió por nuestros pecados que Dios lo exaltó leo en el versículo 9 por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se abriera toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre todos los impíos Satanás y sus ángeles se arrodillarán ante el Señor y dirán justos y verdaderos son tus caminos oh Jehová recordarán la justicia de su sentencia ahora fíjense las tres fases las tres etapas del juicio han vindicado a Dios ante todo el universo antes de la segunda venida los seres celestiales los habitantes de los mundos y los ángeles han visto que Dios actuó justamente en los casos de todos los salvos que Jesús se llevó a la segunda venida durante los mil años los ángeles y los seres de otros mundos y los salvos abrirán los libros y verán que Dios condenó a Satanás y a sus ángeles y a los impíos justamente y se darán cuenta porque ciertas personas que ellos esperaban ver en el cielo no están allí es decir Dios aclarará cualquier duda en las mentes de los salvos y de los seres celestiales en cuanto a los casos de los que se quedaron en el planeta durante los mil años después de los mil años ahora Dios va a convencer a Satanás a sus ángeles y a todos los impíos mostrándoles los registros que él fue justo y verdadero en condenarlos por su propia elección ellos eligieron el pecado tenían oportunidades de salvación y la rechazaron y ahora llega el clímax de los eventos después de los mil años muchas personas creen que los impíos van a atacar la santa ciudad pero quiero decirles los impíos no van a atacar la santa ciudad y algunos posiblemente se sorprendan cuando yo digo que los impíos no atacan la ciudad porque ya hemos leído que Satanás y sus ángeles y los impíos van a organizarse militarmente con el fin de atacar la ciudad pero la Biblia nos dice que cuando los impíos vean que Satanás es el gran engañador que en vez de él decirles la verdad para que se pudieran salvar lo que hizo fue engañarlos para que se perdieran ahora su ira es quitada de los que están dentro de la santa ciudad y es dirigida hacia el originador y el instigador del pecado Satanás ¿a dónde dice la Biblia eso? en el libro de Ezequiel el capítulo 28 y el versículo 6 hasta el versículo 10 encontramos la descripción de este momento cumbre del gran conflicto dice en Ezequiel 28 y el versículo 6 lo siguiente por tanto así ha dicho Jehová el Señor está hablando ahora de Satanás por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios por tanto he aquí que yo traigo sobre ti extranjeros los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares hablarás delante del que te mate diciendo yo soy Dios tu hombre eres y no Dios y alguno podría decir bueno está hablando de un hombre porque dice tú eres hombre y no Dios y Satanás es un ángel pero a veces en la Biblia a los ángeles se les llama hombres por ejemplo en Daniel el capítulo 8 y el capítulo 9 se le llama a Gabriel aquel hombre porque se aparece y su apariencia es semejante a la de un ser humano así que dice hablarás delante del que te mate diciendo yo soy Dios tu hombre eres y no Dios en la mano de tu matador de muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros porque yo he hablado dice Jehová el Señor los impíos nunca atacan la ciudad atacan a Satanás cuando se dan cuenta que el registro que Dios mostró es fidedigno Satanás es el gran engañador y están perdidos por haberle hecho caso a Satanás en vez de hacerle caso a la palabra de Dios en el libro el conflicto de los siglos página 671 encontramos una descripción de este momento cumbre cuando Satanás después de confesar que Dios ha sido justo se levanta y se lanza entre sus súbditos para tratar de convencer los que ataquen la ciudad dice allí se lanza en medio de sus súbditos y trata de inspirarlos con su propio furor y de moverlos a dar inmediata batalla pero entre todos los innumerables millones a quienes indujo engañosamente a la rebelión no hay ahora ninguno que reconozca su supremacía su poder ha concluido los impíos están llenos del mismo odio contra Dios que el que inspira a Satanás pero ven que su caso es desesperado que no pueden prevalecer contra Jehová se enardecen contra Satanás y contra los que fueron sus agentes para engañar y con furia demoníaca se vuelven contra ellos los impíos en realidad perecen atacando a Satanás y a sus ángeles no atacando la santa ciudad reconocen que no pueden prevalecer contra Dios y reconocen que Dios no es el culpable que Satanás es el culpable y ellos mismos por las elecciones equivocadas que tomaron y luego entonces sucede el siguiente en la gran controversia y es la ejecución de la sentencia en contra de los impíos ahora fíjense hemos visto las tres etapas del juicio en cada uno de los casos investigación sentencia y ejecución de la sentencia ahora después que se ve ese panorama y después que los impíos reconocen la justicia de su sentencia ahora viene la ejecución de la sentencia se haya registrado esto en Apocalipsis 20 14 y 15 dice y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego esta es la muerte segunda recuerden que les mencioné que la muerte que sufren los impíos ya sea antes de la segunda venida o en el momento de la segunda venida no es su castigo por el pecado esa es la muerte primera luego después de los mil años resucitan de nuevo para sufrir la muerte segunda no pueden haber sufrido la muerte segunda al menos que hubieran resucitado de su muerte primera en Apocalipsis 20 7 y 8 también describe este momento cuando los impíos son destruidos dice el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo eso está hablando de los justos pero ahora dice pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre que es la muerte segunda y Mateo el capítulo 25 y el versículo 46 agrega su testimonio cuando declara e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna ahora cuando la Biblia dice al castigo eterno no significa que el proceso del castigo eterno no es que se van a quemar y a quemar y a quemar y a quemar y que el proceso nunca termina no lo que significa es que ellos sufren la muerte segunda y permanecen muertos para siempre el castigo es la muerte segunda no es sufrimiento por la eternidad en miseria así que cuando la Biblia declara que irán al castigo eterno la muerte es el castigo que durará para siempre porque siempre permanecerán muertos y luego viene el siguiente glorioso evento en este clímax del gran conflicto entre el bien y el mal Apocalipsis 21 el versículo 1 y el versículo 3 y el versículo 4 ahora nos dice que Dios va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva Satanás sus ángeles los impíos el planeta todos han sido consumidos por el fuego Dios purificará la tierra y entonces en esa tierra hará cielos nuevos y tierra nueva quiero leer esos versículos Apocalipsis 21 y el versículo 1 vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y luego el versículo 3 y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios y ahora viene esta linda promesa enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron finalmente se habrá vindicado el carácter de Dios ante el universo todos los seres del universo están acordes que Dios es justo y amoroso todos están de acuerdo los habitantes de otros mundos los ángeles los que murieron en Cristo los que vivieron hasta el momento de la segunda venida Satanás sus ángeles los impíos todos han dicho que Dios es justo amoroso y verdadero en todos sus caminos no queda ningún atar es decir Dios solo va a terminar este gran conflicto entre el bien y el mal cuando todo el universo esté acorde Dios habrá mostrado mis queridos amigos varias cosas muy importantes en este proceso que permitió continuar algunos dicen y porque es que Dios permite que continúe el mal como está siguiendo y tanto sufrimiento y tanto dolor hemos visto que es porque Dios no toma decisiones y soluciones apresuradas Dios permite que pase tiempo para que cuando se resuelva el problema quede resuelto para siempre ahora que se habrá visto en el proceso del gran conflicto entre el bien y el mal en cuanto a Dios se habrá visto que la paga del pecado es muerte como lo dijo Dios se verá que los impíos murieron porque ellos escogieron rechazar a Jesús el que murió por ellos es decir Jesús murió Jesús sufrió la muerte si los impíos le hubieran aceptado a él se hubieran podido salvar Dios demostró que la paga del pecado es muerte porque su propio hijo tuvo que morir por cargar los pecados del mundo también se demostró que Dios no hace acepción de personas pues Dios no escatimó a su propio hijo Dios demostró que él ama a todos los seres humanos quiere que todos se salven que nadie perezca Jesús se codió y amó a rameras publicanos leprosos ciegos mudos endemoniados paralíticos samaritanos gentiles mujeres niños y aún permitió que María Magdalena la tocara es decir Jesús quien era Dios en carne humana demostró cómo es Dios Dios no hace acepción de personas no tiene favoritos Dios ama a todos por igual se demostró que Dios no es egoísta porque Dios estuvo dispuesto de entregar lo más precioso del universo para salvar salvación de la raza humana se demostró también que la ley de Dios es eterna y que la ley es vigente porque la paga del pecado es muerte los impíos mueren por su transgresión de la ley el Señor Jesucristo vino guardó la ley en lugar de los seres humanos y luego les dio poder a sus hijos para que pudieran observar la santa ley además de eso se demostró que Dios no sólo quiere que les sirvan sino que Dios está dispuesto de servir y Dios no es un Dios que se oculta sino que Dios es un Dios que se revela todas las grandes preguntas que se hacía al universo cuando comenzó el pecado ahora quedan respondidas contundentemente y nunca más se levantará en el universo el mal todos habrán visto la maduración del tipo de gobierno que quería instituir Lucifer y quien en el universo va a querer otra vez experimentar con otro estilo de gobierno después de ver qué fue lo que pasó en este planeta quiero terminar leyendo una cita muy importante esta cita se encuentra en una que se llama Signs of the Times señal de los tiempos diciembre 30 de 1889 es una cita que fue escrita por Elena G. de White y fíjense qué importante es la cruz de Jesús en la solución del gran conflicto entre el bien y el mal para mantener la seguridad eterna del universo dice la cita así sin el cordero de Dios que fue inmolado desde ahora fíjense que fue inmolado desde cuando desde la fundación del mundo el hombre caído no puede tener un lugar en el paraíso de Dios eso no es necesario casi ni decirlo sin el cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo el hombre caído no puede tener un lugar en el paraíso de Dios pero ahora quiero que noten lo que dice de los ángeles los ángeles le tributan honor y gloria a Cristo ahora escuchen en esto pues aún ellos no estarían seguros excepto al contemplar los sufrimientos del hijo de Dios los ángeles no estarían seguros sin contemplar dice la escritora los sufrimientos del hijo de Dios sigue diciendo es por medio de la eficacia de la cruz que los ángeles del cielo son salvaguardados de la apostasía la cruz en otras palabras revela como es Dios y protege a los seres celestiales y a los seres humanos para que no haya nunca más otra apostasía sigue diciendo es por medio de la eficacia de la cruz que los ángeles del cielo son salvaguardados de la apostasía sin la cruz no estarían más seguros contra el mal que lo eran los ángeles antes de la caída de Satanás la perfección angélica fracasó en el cielo la perfección humana fracasó en el Edén el feliz paraíso todos aquellos que deseen estar seguros en la tierra o en el cielo deben mirar al Cordero de Dios el plan de la salvación que revela la justicia y el amor de Dios provee una salvaguardia eterna en contra de la apostasía tanto en los mundos que no pecaron como entre aquellos que serán redimidos por la sangre del Cordero el centro del universo es la cruz porque la cruz revela en toda su gloria el carácter de Dios revela que Dios tiene razón cuando dice la paga del pecado es muerte revela que la justicia de Dios exige el castigo del pecador revela el amor y la misericordia de Dios porque el castigo lo sufrió Jesús en lugar de los pecadores revela que Dios no es egoísta porque no escatimó a su propio hijo revela que Dios no hace acepción de personas porque en realidad estuvo dispuesto de entregar a Cristo Jesús su propio hijo revela el plan de la salvación toda la belleza del carácter de Dios y la malignidad de Dios ahora a través de la eternidad el Señor Jesucristo conservará en su cuerpo las señales de la cruz las señales de su sufrimiento durante la eternidad el Señor Jesucristo tendrá las cicatrices en su cien tendrá las cicatrices en sus manos tendrá las cicatrices en sus pies tendrá la cicatriz en su costado probablemente tendrá las cicatrices de la laceración en su espalda todo como conmemoración para mantener viva en la memoria de su pueblo el gran sacrificio que Dios estuvo dispuesto de hacer para salvar a la raza humana y así por toda la eternidad el pueblo de Dios le tributará honra gloria y alabanza al Cordero y también al Padre que está sentado en el trono por haber estado dispuestos de entregar a Jesús de entregar todos los recursos del cielo para salvar a la raza humana finalmente se habrá resuelto el gran conflicto entre el bien y el mal y habrá en el universo paz eterna dice en el libro de Abdias que el mal no se levantará otra vez que ser celestial va a querer experimentar otra vez con el pecado después de haber visto lo que el pecado causó en este mundo la cruz de Cristo es la vacunación eterna del universo nunca más se levantará el mal el pueblo de Dios habitará con Jesús con todos los seres celestiales por toda la eternidad en un lugar de armonía y de paz ojalá tú estés allí y de paz y de paz